Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video, gente. En este caso estamos para reaccionar al Boca Racing a un clásico. Upa, se dieron con todo. Señores, vamos a reaccionar al clásico Boca Racing. Y bueno, nada, eso. Pronóstico para el día de hoy. Para mí, Boca va... Perdemos seguido con Racing, nos acostumbramos a perder. Entonces vamos a perder 2 a... No, vamos a perder 1 a 0. Para mí ganamos 1 a 0. ¡Mirá, Pa! ¡Ay, Dios! Salí, Réferi. ¿Y Réferi que hace? Rafael Barracio. Viejo meta, no traves, luchen. No hay mostrar un video de... Segan a Borbosa. Está re aburrida este partido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. La abuela es chino, no, 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 no. Se enamoró. ¡Qué enamoroso! ¡Qué enamoroso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es que me tiene la bola llena de partidos ya. Yo cualquier cosa. ¡Jajaja! No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué sé yo? ¿No es que sea enamoroso y pasa nada? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Tiene efecto? ¡FALTA! ¿Viste algo pasó? Hubo una falta. ¡Jajaja! ¡Ese matrón de mitad de caño! ¡Jajaja! 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 ¡A ver Molina siga frontal! ¡Molina para que alguno no pegue! ¡Ay! ¡Increíble! ¡Los mío! ¡Dios! ¡Casi gol! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos Boca! ¡Gente! ¡Terminó el primer tiempo! ¡Un mal primer tiempo! ¡Un bodrio! ¡Un mal primer tiempo! ¡De Boca y Racing! ¡Veremos qué pasa en la segunda parte! ¡Esperemos que esto mejore! ¡Volvemos con el segundo tiempo! ¡Gente arranca el segundo tiempo! Cero Racing, cero Boca Cero Boca, cero Racing Partido aburrido por ahora Por favor Por favor Lo más entretenido del primer tiempo fue eso No No puede ser No puede ser Dios Bien, Armenio, bien Habría que tener paciencia Mirá lo que hace, que bien Nada, no, no juegues No, no juegues No, no juegues Es que no sé por qué estar el partido Siempre Córner Córner Córner, digamos ¿Salen de dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está dormido? Está dormido San Martín de los Andes Córner Llega la tercera esquina A ver el mío Va pasado Nadie Está rechazando el hombre de Boca Rebote Lo pasa el peligro Sández 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 Ramírez La figura de Boca Fue Ramírez La figura del partido En general Fue Aria Porque Boca y Racing Metodos y los seres Por Aria Así que nada Ehhh Eso Señores Nos vemos en la próxima Chau